¿Ciri? Mándale las últimas tres fotos a mi bebé Enviando fotos a mi jefe Disculpe, ¿usted me mandó a llamar? Sí, adelante Nancy, quiero hablar contigo un tema bastante delicado Disculpe, ¿pasó algo malo? Si no mal recuerdo, hace algunos días me mandaste Y al señor Gutiérrez también Tu idea de propuesta para un proyecto en desarrollo, ¿cierto? Sí, señor Claro, espero que les haya gustado A mí me pareció bastante común y corriente Pero el señor, pues la impactó No entiendo por qué Las citaciones que te quieren poner como jefe de proyecto ¿En serio? De verdad, no sé cómo agradecerles Muchísimas gracias, es asombroso Yo voy a actuar Sí, 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 sí Sí, sí, sí Solamente hay una situación Diga Tienes que renunciar al proyecto ¿Qué? Lo que escuchaste Yo no pienso trabajar con una chica como tú Que se quiera sentir a mi nivel Pero señor, no me puede pedir eso Usted sabe lo mucho que he trabajado en este proyecto A ver, a ver, a ver Tienes que escuchar bien lo que te estoy diciendo Que tienes que renunciar al proyecto Y aquí se acaba el tema Usted no me puede pedir eso Cuando yo acepte el puesto Usted no podrá hacer nada Con permiso Adelante Pero qué bonito cuerpo tienes, ¿eh? ¿Quién lo diría? Disculpe, esas fotografías no eran para usted Yo... Yo no quise mandar esas fotografías Fue un error decir Y yo... Eran para otra persona, una disculpa Pues ojalá sí, dice Eterna Yo también, por error Las descargué ¿Sales genial? Sí, eres tú Bastante parecida Así es que dime ¿Vas a salirte del proyecto Voluntariamente? ¿O te vas a salir de una manera muy vergonzosa? No, no, no No te preocupes Tienes tiempo para pensarlo Y cuando tengas la respuesta correcta Vuelves Eres mía Y de esta manera podemos ver claramente Cómo funcionan los fondos De manera alineada Al modelo de negocios Nancy La verdad Muchísimas gracias Nancy Por haberme presentado Este reporte financiero No sabes No sé qué habría hecho sin ti De verdad Por favor, toma así Gracias, señor No es nada Solo hago mi trabajo No No, no, no No solamente Haces tu trabajo En todos estos años Nancy Desde que Entraste a esta empresa Has demostrado Tu trabajo Lo haces con tantas ganas Con tanto empeño De verdad Me tienes impresionado Y es por eso He tomado una decisión Nancy He decidido Nombrarte Líder del proyecto En colaboración con el ingeniero Soto Ahora sí Ya puedes estar contenta ¿Qué te parece? Muchas gracias, señor Solo que Voy a tener que rechazar la oferta Ay, joder A ver, a ver Ya no entendí Sí, es que Eso quiero Digo Es decir Eso quería Cuando tú entraste a esta empresa Recuerdo perfectamente Aún eras estudiante Nancy Me demostraste Nada más con verte Las ganas que tenías De salir adelante Yo sabía perfectamente Nada más de verte Sabía que ibas a ser Una persona de muchísimo éxito En esta empresa Me equivoqué A ver Dime una cosa ¿Tienes algún problema Con tu familia? ¿Algún problema con alguno de tus compañeros En el trabajo? No, 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 señor No Solo las personas Cambian de parecer Con el tiempo Ya lo veo Eso me queda Me queda bastante claro Y pues Ni hablar Si esa es tu decisión Nancy Pues estoy de acuerdo contigo No sé Pero Como tú quieras Y pasando a otra cosa Nancy ¿Serías tan gentil Por favor De prepararme El plan de trabajo Para la junta de mañana? Claro que sí, señor Muchísimas gracias Pues eso va a ser todo Nancy Muchas gracias Y a ti Muchas gracias, señor Con permiso Hola, Nancy ¿No me vas a saludar? ¿Qué se le ofrece? Uy, amanecimos de malas Bueno En realidad no me interesa como estés Lo único que quiero saber Es que hablaste con el señor Gutiérrez ¿Qué decidiste? Rechacé la oferta Felicidades Es la mejor opción Que pudiste haber tomado Se le ofrece algo Necesita algo de mí Porque el señor Gutiérrez Me pidió que terminara La presentación de mañana Oh, qué bien Mira Te voy a dar Una oportunidad Para que te conviertas En la gran líder de proyecto Que tanto has soñado ¿A qué te refieres? Me refiero A que el día de mañana Tienes que dar información falsa Y tú y yo Vamos a dar la información Que estuvimos preparando Los días anteriores ¿Qué? Claro que no Oye, oye No te me exaltes Si me ayudas en esto Te prometo que te quedas Con el puesto ¿Por qué me haces esto? Pues verás Llevo ya mucho tiempo Con este estúpido puesto De ingeniero Y yo lo único que quiero Es que las cosas cambien Para todos Una vez que me convierta En socio de la compañía Pero el señor Gutiérrez Confía en nosotros No podemos hacerle esto El señor Gutiérrez Confía en nosotros Eso debiste haber pensado Antes de que mandaras Esas fotos cachondas Fíjate bien Y escúchame Si no me ayudas en esto Todos En la oficina Incluyendo al señor Gutiérrez Van a conocer Tu hermoso cuerpo ¿Ok? Así es que Todos tenemos mucho que hacer En esta oficina Así es que Todos a sus puestos A trabajar Sí, señor Muy bien ¿Y qué? Su líder de proyecto Esta tarde, ¿no? Ya no es la líder de los proyectos ¿Qué? ¿Qué pasó? Ella rechazó el proyecto ¿No lo sabías? Seguramente tiene miedo De tomar tantas responsabilidades Como yo Tú sabes Las decisiones que yo tomo Implican muchísimo dinero Ella es una mujer Y tú sabes Lo que te quiero decir, ¿no? Qué mal Esperaba tener Su talento En la dirección de la compañía Pero bueno Señores Amigos Colegas Antes de que comience Esta junta Quiero externarles Mi preocupación Por las discrepancias Que he estado notando En la cuenta de gastos Al parecer Nos han estado fraudulando A ver A ver, a ver A ver Explícame eso Por favor Tengo la sospecha De que el jefe de obras Está fraudeando a la compañía Señor Transfiriendo grandes cantidades De dinero a sus cuentas No No, no, no lo puedo creer ¿Cómo? Lo sé Yo estoy igual de impresionado Que ustedes Si yo fuera Socio de esta compañía Yo no permitiría Que este tipo de cosas pasaran Por favor Somos una compañía Con valores Con moral Pero No se preocupen Porque lo detectamos a tiempo Y hay solución Nancy y yo Estuvimos preparando un reporte Y enseguida Se los vamos a hacer saber Vamos Disculpen la tardanza Caballeros Por favor No te preocupes Adelante Señoras Quiero presentarles El nuevo financiamiento Para el próximo trimestre De este lado Les puedo mostrar Cómo se Se muestra Todo el presupuesto Para Los siguientes Las siguientes compras Del nuevo equipo Del suministro Entre otras cosas Entre ellos Se encuentra El requerimiento Del departamento De De los nuevos De Es que Los Tres De Los tres millones Que desaparecieron Lo que significa Que alguien los tomó A ver A ver A ver ¿De dónde Estás sacando Esa información? Un momento Señor Nancy ¿Tienes idea De a dónde Se fue ese dinero? Nancy ¿Sabes quién Robó ese dinero? Es Este Nancy Contesta la pregunta Lo siento No puedo No puedo Tengo que decirles Nancy Solamente Contesta la pregunta Por favor Lo siento No puedo No puedo Perdónenme Tengo que mostrarles Nancy ¿Qué es eso? Lo pueden ver En sus teléfonos Esta es la fotografía Con la que El ingeniero Me ha estado extorsionando Para que haga Lo que él me pida Arruinando Las juntas Los presupuestos Todo para convertirse En el nuevo socio De la compañía Esto no es cierto Por favor ¡Cállate! Continúa Nancy Por favor Esto iba a afectar Directamente mi carrera Cosa que yo No estaba dispuesta A aceptar Sin embargo El que otra persona Saliera perjudicada Solo por proteger Mi dignidad Eso no estaba En mis planes Lo lamento Pensé que éramos socios Soto Señor Somos socios Y amigos Esta mujer Me está levantando Falso Lo que quieres Quedarse con mi puesto Por favor Entonces ¿Por qué ella En una junta anterior Nos dijo que la compañía Estaba en riesgo? Bueno Yo no lo sé todo Esta mujer es muy hábil Y seguramente Nos tiene algo escondido ¡Ah! Ya basta A ver señores Yo como cabeza De esta empresa Voto porque Efectivo A partir de este momento Ingeniero Soto Se ha despedido ¿Eh? ¿Quién me apoya? Nancy ¿Qué? ¿Pero por qué Nancy? Ella no tiene autoridad En este consejo Porque ella A partir de este momento Es la líder de proyecto ¿Qué opinan Nancy? ¿Te queda claro? Se arregló Estás despedido Escúchame bien Quiero que borres Esos archivos Y esas fotos Ya Claro Sí señor Y más te vale Mira Si algo Se llega a compartir Ten la seguridad Que yo personalmente Me voy a encargar De hacer de tu vida Un infierno Listo señor ¿Te queda claro? Claro que sí Y ahora Lárgate Agarra todas tus mugres Y te me largas de aquí ¡Ándale! Arquitecto Amigo ¿Cómo vas? A ver ustedes ¿Ya borraron eso? Quiero que lo borren Sí señor A ver quiero ver ¿Utierrez? No Sí En verdad Estoy muy apenado Por esta situación No sé No sé qué decirte Pero bueno Continúa con la pregunta Por favor No se preocupe señor Muchas gracias Estoy bien y susa Por presentarles entonces Como les decía El plan financiero Les contiene Gracias Muchas gracias 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 ¡Gracias!